ya ve viejito y era una broma esa broma exijo que nos lleva mis caza vamos 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 besos a la tele a la tele para López para López para López sigue huaca vos sos que te aprovechas jajaja 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 que te dije Rocky que le mete un perro se va a la casa el espate te dije padre o esta la voltea buen gol que te dijeron Andemia Andemia que te dijeron para el espate para el espate para el centro o Rocky mi apuesta le ha roto o no yo tuve visto señor mi apuesta le ha roto señor el cristal me ha cagado a mi no no churco así buena ese chiste señor pero te vienas parado te vienas parado no esta mareado el churco esta borracho que el golazo que hizo Cabanera la pelota quedo pasada pareciera que le metiera de vuelta al aire pero le puso el peine quiere ganar aquí va Urruti va Tito Urruti lo esta esperando Hernán Novic la lleva Novic va la bus Novic buscando adentro espera Enzo también quiere Valera la busca Universitario y el centro arriba la no se salve el arco de alianza arriba ya la voy despacito como era como la pelota había chocado 4 veces en el palo del lado de la alianza ahora uno para Universitario un lindo un lindo partido y Valera que se la venda porque no logra romper el arco un gol concha de tu maquina un gol 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 ¿Va a ser el golese o no? ¡Gol! 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 ¡Hoy lo vi adentro! ¡Hoy lo vi adentro! Saca, saca ahí el alianza da tiempo ¡Hoy enviando! ¡Gol! 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 ¡Vamos a la alianza! ¡Vamos a la alianza! ¡Vamos a la alianza! Juegos y vieja te quería apostar 2000 soles Vienes que se quiere mechar caballo Vienes apostando, ¿no? ¿Que tal máquina? ¿Cómo es el que te presto? Hernán Barcos, el fiesta Calidad, rendimiento y potencia superior Como eran las máquinas de equipos astili Así es, Diego Revalía aquí De todos mis amigos, Hernán Barcos Ha sido la fuerza que ayudó a crecer al equipo Cinco remates, tres ocasiones generadas 48 toques, decisivo todo el partido ¡Gracias!